Hola, estás escuchando Cuéntemelo Todo, tu podcast de educación financiera del Banco Popular. Yo soy Natalia Arias y siempre es un placer poder recibirles. Me emociona muchísimo saber que están del otro lado, escuchando consejos, escuchando conversaciones que les van a ayudar a poner en orden sus finanzas. En este capítulo vamos a estar hablando de las famosas deudas. ¿Las deudas nos traen beneficios o las deudas nos traen consecuencias? Por eso es que quiero darle la bienvenida a mi amigo especialista del Banco Popular, Wilber Espinosa. Muchísimas gracias por estar de nuevo acá con nosotros. Gracias, Nati. Como siempre, muy contento, muy motivado y este espacio realmente me agrada porque estoy seguro que muchas personas vamos a aprender de los temas que queremos desarrollar. Así es. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de esas famosas deudas que lastimosamente generan una inestabilidad emocional, ¿verdad?, en las personas, tanto que muchas veces se ve afectada nuestra salud física y nuestra salud emocional. Dejando a un lado el estereotipo, yo quisiera, ¿verdad?, como dejar un poco al lado ese estereotipo de que cuando pensamos en una deuda, yo me lo imagino como un monstruo gigante, ¿verdad?, que viene detrás de nosotros, como esa pesadilla donde uno va corriendo y ella quiere como atraparnos casi que con pies gigantes y manos enormes y nos quieren aplastar. Las famosas deudas que muchas veces nos quitan la paz, no nos dejan dormir, nos traen frustración, nos traen mucho estrés, ¿traen beneficios a la vida financiera de las personas? Sí, claro. En primera instancia, lo que tenemos que tener claro, Nati, es precisamente lo que usted acaba de mencionar. Las deudas por sí solas no son malas. Lo malo es que nosotros empecemos a tener ciertos comportamientos que nos sobreendeuden, que limiten nuestra capacidad financiera y también algunos comportamientos en donde realmente no sabemos ni siquiera por qué estamos obteniendo algún crédito personal o lo que se conoce generalmente como de consumo, crédito prendario, hipotecario u otro. Así es. Bueno, no todas las deudas son iguales, son vistas como algo negativo, como lo decía Wilber, perdón, y es normal huir de ellas. Pero, ¿cómo una deuda puede mejorar la liquidez de las personas? Claro, Nati, ahí es fundamental entender lo siguiente. Hay deudas buenas y deudas malas. Las deudas buenas son las que generalmente me podrían generar plusvalía o algún beneficio económico adicional o bien de conocimiento. Hay que entender también que el principal activo que tenemos somos nosotros mismos. Entonces, muchas veces podemos invertir en estudio, podemos invertir de igual forma en un emprendimiento, podemos comprarnos una casa, podemos comprarnos un lote y esas son deudas buenas siempre que no nos sobrepasemos o sobrepasemos nuestra capacidad o nuestros límites porque no hago nada comprándome una casa, un caro, bueno, una casa, un lote o emprendiendo o haciendo una inversión, si al final me voy a sentir perjudicado o presionado financieramente. Entonces, podríamos decir que esas deudas buenas, que hasta en este momento es la primera vez que lo escucho, una deuda buena, nunca en mi vida lo había escuchado, aquellas entonces que su objetivo sea obtener una rentabilidad, ¿verdad?, de un flujo de dinero que nos llegue a nuestros bolsillos, a pesar de que también van asociadas al pago de intereses y comisiones, pero con la rentabilidad que obtenemos. O se podría decir que si uno invierte en la compra de una vivienda, luego esa vivienda se puede destinar a un alquiler, por ejemplo. Sí, es posible, digamos, puede ser que la casa, en realidad la casa es nuestro patrimonio, sigue siendo un pasivo, ¿por qué un pasivo? Y quiero que todos vayamos asociando algunos términos que a veces escuchamos que activos, pasivos, la casa en realidad es nuestro patrimonio, pero es un pasivo porque genera gastos mensuales o anuales como impuestos territoriales, y ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Pero no deja de ser un compromiso de pago que yo asumo con una entidad financiera. Entonces, ¿qué pasa si hoy compro la casa? O genero un crédito para comprar la casa. La casa por sí sola puede ser que el terreno, la casa genere plusvalía, pero si por otro lado, Nati, Wilber o las personas que nos están viendo, nos están escuchando, empezaron a comprometer su salario, sus ingresos, van a sentir que hay una presión de por medio en algo que en algún momento consideraron que era bueno. Y aquí quiero hacer un paréntesis para poderles dar como un porcentaje. Las personas no deberíamos endeudarnos, según nuestro salario, entre un 35 y un 40%. Digamos que entre un 35 y 40% se enciende una luz verde, pero en el momento en que usted pasa o sobrepasa ese 40%, la luz empieza a ponerse amarilla. ¿Y cómo generalmente enfocamos este tipo de endeudamiento como tal? En nuestros préstamos de crédito, de consumo, prendario, hipotecario, o sea, que toda la suma de esos tipos de crédito, incluso hasta las fianzas, los préstamos familiares, los prestamistas, que me gustaría que habláramos un poco de eso más adelante, todo eso suma y no debería, en relación a nuestro salario neto, no debería sobrepasar un 35% o un 40% de nuestro ingreso. Wilbert, y cuando estamos hablando de estas deudas buenas, que ya nos los explicaste, vienen las deudas malas, las que nadie quiere, las que todo mundo quiere, ojalá evitar o salir corriendo, ¿verdad? Estas deudas malas son las que contraemos al comprar algo que no podemos pagar de contado. O, por ejemplo, podrían ser, no sé, las deudas de consumo. Sí, generalmente las deudas de consumo no son deudas, o generalmente las personas no lo utilizan para un emprendimiento o para estudiar, las utilizan simple y sencillamente para satisfacer una necesidad. El gustito, entre paréntesis. Exactamente. Las famosas, ay, merecidas vacaciones. Puede ser. Entonces, yo me llego y me endeudo, voy a sacar un crédito a una entidad financiera porque me voy para Europa. Porque mis amigos fueron, o me fui para Disney, cualquier cosa. Entonces, resulta ser que de momento voy, disfruto que el Face, que el Instagram, que las fotos ahí. ¡Qué chiva! Andabas paseando. Sí, anduve, anduve por aquí, anduve por allá y comimos a Kirke en los restaurantes. Y cuando ya usted regresa, ya usted dice, ¿qué hice? Me comprometí. Las deudas malas, Nati, son muy fáciles de reconocer. Nos generan angustia. Nos generan depresión. Ansiedad. Ansiedad. Entonces, ¿de qué nos vale asumir un compromiso financiero si vamos a sentirnos presionados? De igual forma, si yo voy a acceder a comprarme un carro o una casa, tratemos en la medida de lo posible de no sobrepasar el porcentaje que acabo de mencionar, pero tampoco sobrepasar o sobregirar nuestra liquidez. ¿Cómo una deuda puede ayudar a las personas a cumplir una meta o a enfrentar un imprevisto, por ejemplo? Bueno, una meta. Definitivamente, a veces tenemos conceptos erróneos de lo que es una meta. Yo puedo llegar y pensar, es que tengo la meta de comprarme, sigamos con el ejemplo de la casa. O de un carro, por ejemplo. O de un carro. Ah, bueno, que dicha que mencionaste eso. La gente dice, ¿qué es un carro? ¿Es una deuda buena o es una deuda mala? El carro es una deuda mala porque se deprecia. Sin embargo, si usted utiliza el carro y el carro le genera algún beneficio para su negocio, para su emprendimiento, usted lo pone a trabajar, etc., ya ahí usted está generándole cierta rentabilidad a ese pasivo. Pero tenemos que tener claro lo siguiente. Además de que las deudas buenas nos generan tranquilidad, estabilidad, solidez, las deudas malas nos generan angustias, depresiones, etc., igual sucede acá. Los activos ponen dinero en nuestro bolsillo y los pasivos nos quitan. Igual, los activos generan plusvalía o pueden generar plusvalía y los pasivos generan depreciación. Bueno, qué interesante porque de repente uno dice, bueno, yo me voy a endeudar, pero la verdad es que estoy viviendo el momento presente, la estoy pasando muy bien, lo que me importa no es tanto el futuro porque no sé si voy a llegar a ese famoso futuro, sino que me dedico a estar en el ahora, ¿verdad? No todas las deudas, como decís, son malas, pero sí hay que saber identificarlas para que no nos quiten la paz. Si tenemos varias deudas, podemos perder, Wilbert, la noción de cuánto debemos realmente, ¿verdad? O sea, porque si tenemos un montón, yo creo que deberíamos de hacer como una lista y de ir fijándolas como prioridades. Uno puede ir fijando una deuda como prioridad o cuál es más importante que otra. Sí, las deudas en general, todas son importantes, todas tienen un significado muy representativo en nuestra economía y nuestra tranquilidad. Sin embargo, podemos hacer referencia, al menos para mí es un excelente mentor, a lo que dice Dave Ramsey. Dave Ramsey es locutor, es empresario, multimillonario y él habla de siete pasos de bebé. Entonces, sobre esos siete pasos de bebé, él dice, si usted quiere lograr la libertad financiera en su vida, haga o realice estos siete pasos. El primer paso es tener un ahorro para emergencias de mil dólares. Y uno dice, mil dólares, ¿de dónde voy a sacarme mil dólares? Pero no sabemos cuánto representa una emergencia. El paso número dos y tres los voy a mencionar y los demás se los vamos a dejar a las personas como ejercicio para que busquen quién es Dave Ramsey y también puedan ojalá acoplar a su vida esos consejos. El segundo consejo que él dice es que uno debería tener ahorrado entre tres a seis meses de su salario o del monto que uno generalmente compromete mensualmente. O sea, si quiere decir que si yo gano o invierto 300 mil colones por mes en gastos fijos, yo debería tener 900 mil colones o millón ochocientos mil colones guardados por aquello imprevisto. Y hay otra recomendación que él da que dice que generalmente las deudas se pagan de menor a mayor. ¡Qué interesante! Independientemente de si la tasa de interés es más baja de un crédito o es más alta de otro. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir asumiendo compromisos conmigo mismo, pero algunos compromisos psicológicos. Entonces, eso es como... Como lo que dijiste, perdón, anteriormente, de conocerse, de fijar, ¿verdad?, cuáles son nuestros límites y no dejarnos influir tanto por los impulsos o por las emociones. Conocerse para realmente poder tomar una mejor decisión. Correcto. Y, digamos, eso genera un efecto psicológico en uno muy bueno. ¿Por qué? Porque se llama el efecto de la bolita de nieve. Entonces, voy cancelando la que tiene un menor saldo, después con lo que pagaba uno abono para pagar la otra y ahí voy sucesivamente. Pero que no nos engañemos cuando vamos pagando esas pequeñas deudas y que decimos ¡Ay, qué delicia! Ya me siento un poco más tranquila, más aliviada, me siento un poco más libre, ¿verdad? Porque de repente a veces sentimos que estamos hasta el cuello. Logramos cancelar una deuda y no pasa mucho tiempo cuando ya estamos con otra. Sí, correcto, Nati. Y aquí... ¡Qué contradictorio! Sí, a veces eso yo lo he llamado como un paliativo financiero. ¿Cómo es eso? ¿Qué es un paliativo financiero? Hoy, solvento mi situación, me siento feliz, contento, pero dos meses después vuelvo a caer en lo mismo. Entonces, voy a buscar responsables de mis decisiones. Voy a ir a buscar a una persona o una entidad financiera o a mis amigos que sean responsables de lo que yo hice. Y es muy común. Las personas, por eso es que yo siempre digo a las personas con las que generalmente me relaciono o estoy en las charlas, etcétera, un crédito específicamente no le va a dar la respuesta que usted busca. Lo podrá hacer de manera momentánea, pero si usted saca un crédito, unifica sus deudas o cancela sus deudas, hoy, eso no es que está mal, está bien porque estás mejorando liquidez, pero si mañana vas a ir nuevamente a utilizar tus créditos, pues tus posibilidades de crédito y te vas a endeudar y vas a perjudicar a tu familia, eso es lo que genera problemas. Y Nati, yo quiero aquí también dejar una reflexión para las personas. Yo quiero que todos nos preguntemos hoy en día ¿qué pasaría si yo no tengo buenos comportamientos de ahorro? Si no tengo tal vez un seguro, si no tengo un presupuesto, pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, estoy manchado ante la SUGEF, que es la entidad financiera que regula todas las entidades financieras que son estables o que tienen ciertas regulaciones a nivel de gobierno como cooperativas, mutuales, bancos, etcétera, y pasa una emergencia. O pasa una situación. Entonces, yo no puedo llegar y decir que mi familia es lo más importante de mi vida y que por mi familia si yo no soy responsable financieramente de mis decisiones y hoy no estoy planificando y construyendo mi futuro financiero. Y como decís ahora de socarse la faja, ¿verdad? Y que esa bola de nieve no sea completamente un desastre y se vuelva una bolota inmensa y ya no haya otra salida, ¿verdad? Que lo que hablábamos al principio de las deudas, es lo que nos genera nuestra salud física, nuestra salud mental. Mucha gente no la está pasando bien. No, Nati, igual, yo les puedo dar como, puedo darles como muchísimas, muchísimas, muchísimos ejemplos y voy a traer uno a colación muy brevemente. hace unos años recuerdo una pareja que llegó al banco y solicitaba un crédito. Entonces, uno llega, los atiende, cuando revisa, nosotros le preguntamos, bueno, ¿qué es lo que quiere cancelar? Bueno, queremos cancelar unas tarjetitas que tenemos. A veces, minimizamos las cosas que nos están sucediendo y unos credititos que tenemos ahí. Resulta ser que todo eso sumaba 50 millones de colones entre créditos personales, tarjetas de crédito, etcétera. Cuando nosotros les preguntamos como banco, bueno, ¿de qué manera quiere que resolvamos esto? Un crédito personal no se puede porque es mucho el monto. ¿Tienen alguna garantía para poner a responder? No, no tenemos. ¿Qué pasa, Nati? Que a veces, cuando tomamos malas decisiones financieras, lamentablemente, involucramos a nuestra familia y las hacemos incurrir en un error. En ese caso, ¿qué fue lo que sucedió? La señora le pidió al papá que pusiera una casa a responder que cumplía con la garantía. Hicieron el crédito, pero la señora dos meses después volvió a acceder a tarjetas de crédito y también a préstamos. Y en una pareja puede ser que cualquiera de los dos sea el compulsivo, compulsiva, lo que sea, pero en este caso era ella y ella trataba de una u otra forma de manipular a su esposo para que siguiera obteniendo tarjetas, préstamos, etcétera, porque vivían en un mundo que no era realmente el que podían sostener o pagar dos, tres meses después acceden a tarjetas a préstamos, pero unos meses después la pareja empieza con problemas y se divorcian. A veces ponemos en riesgo los bienes de nuestras propias familias, enfermamos a nuestros papás por nuestras malas decisiones, entonces no es justo el que nuestras decisiones hagan que nuestras familias también tengan ciertas consecuencias. Estás escuchando el episodio número cinco el día de hoy con nuestro querido amigo Wilber Espinosa. Muchísimas gracias porque estoy segura que todos estos testimonios y ejemplos que vas dando nos ayudan a nosotros a hacer conciencia, y a poner sobre la mesa cuáles son las malas decisiones que he estado tomando durante mucho tiempo y que como dijiste anteriormente mi familia también se está viendo perjudicada. Hoy estuvimos conversando acerca de deudas que nos traen beneficios y nos traen consecuencias. Hablamos de deudas buenas y de deudas malas y esperando que ojalá ese monstruo gigante no sea tan gigante y usted pueda más bien desaparecerlo por completo de sus vidas. Yo soy Natalia Arias, muchísimas gracias por escucharnos. Cuéntemelo todo, su podcast de educación financiera del Banco Popular. Gracias por su apoyo y gracias por acompañarnos.